GANASHI GANASHI Uff, GANASHI está arriesgando, eh. Mira, mira, mira. Uy, uy, uy. ¡Hala, hala! El lanzamiento le acaba de pegar. Pues si la... ¡Qué locura! ¡Ah, ya va! Vale, van a salir de Veloce, creo. Ha salido muy bien desde la izquierda, eh. Sí. Sí. Ojo, Veloce, que... Y acciona, sí, creo que se ponen primeros, eh. ¿Esto qué hacer? La curva esa... Uff, mira, mira, mira. Mira, mira, mira el de Veloce. ¡Ojo, ojo! ¡Hala, ojo! ¡Bueno, ojo! Acciona por fuera del circuito poniéndose primero. ¡Hala, ojo! ¡Cómo le mete el interior! ¡Qué locura! Ah, son inmecibles, son inmecibles. Va a hacer un solazo que flipas, eh. No hay ni una nube en el cielo. Ojo, volver que ha ido por la... O sea, perdón. ¿Veloce por la derecha? Sí. ¡Madre mía, Veloce! ¡Madre mía, Veloce! ¡Olo, olo, olo, olo! Me lo ha adelantado, eh. Sí, sí. ¡Sí, sí, sí! Me lo ha adelantado, sí. Tío, puro adelantamiento. ¡Olo, olo, olo, olo! Este tío es un enfermo, ha hecho joder. Buen adelantamiento. Espérate que le pillan, eh. Acciona, hombre. ¡Volva! ¿Rosbert? ¿Qué ha pasado? No sé qué le ha pasado al… Estaba con cara de contenerse para darle un puñetazo o algo, eh. A ver, tío. Interior, interior. Cuidao, eh. Cuidao aquí. Cuidao aquí que le pilla, sí, le pilla. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí, sí, sí que le pilla, sí. ¿El charco los dos a la vez? ¡Oy, le ha chocado un poco! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Adiós, adiós, Veloce! ¡Adiós, Veloce! ¡Adiós, Veloce! Sí, sí, sí. ¡Adiós, Veloce! ¡No, espérate! ¿Qué ha pasado? ¡Adiós, Cup! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde va? ¿Qué ha? Va de lado, va de lado, va de lado. ¡Va de lado, va de lado el coche! ¿Tiene la rueda torcida o algo? ¡Tiene la rueda torcida o algo! ¡Olo, olo, olo! Se ha cargado la rueda, tío. Sí, se ha cargado la rueda del coche de Cupra, creo. Va de lado. ¿Pero los dos también? ¡Oh! ¡Pero me va de lado! ¿Cómo? No sé qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se ha roto el coche a Calco? ¿Y el otro atravesando por ahí? ¿Se ha quedado el coche allá? ¿Se ha quedado el coche parado a la derecha? Creo que es el coche de Cupra. ¿Qué está? Va también con la rueda torcida. ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¡No ve nada, no ve nada! ¡No ve nada! ¡Olo, olo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Iba con el cristal lleno de barro y no veía nada. O sea, iba acelerando por medio del campo. Iba con la rueda al revés, tío.